Lo que se hizo acá fue un recambio de iluminación. Teníamos mercurio eugenado trabajando acá en su momento, que daba un aspecto un poquito de mayor consumo, después del tema de lo que es el encendido se tardaba un poquito más. Bueno, se evolucionó a poder lo que es LED. Pusimos lo que son campanas LED de lo que es 200 watts. Hemos duplicado la potencia y el tema del encandilamiento también lo hemos reducido. Y ahora estamos haciendo lo que es la graduación, un poquito de todo lo que es la cancha. Inclinación y todas esas cosas para que se pueda ver mejor lo que es el deporte. Es la primera vez que se encuentran aquí en el Club Firmal realizando este trabajo. Comentanos un poquito cómo fue que surgió Noeste Venir. Entendemos que son de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue que se trasladaron hasta aquí? Sí, bueno, la verdad que nos comunicamos por boca a boca. Gente que tiene allá en Buenos Aires nos recomendaron acá. Bueno, nos pidieron el presupuesto, el proyecto. Vieron algunos trabajos que hicimos nosotros. Les he mandado videos de canchas de, bueno, por ejemplo, de República, Raza, Morón y otras canchas más. Y bueno, les presenté el proyecto con un render, como corresponde, la mejora, el consumo y todas esas cosas que son beneficios. Y bueno, nos comunicamos y acá estamos. Gracias a Dios estamos acá. Hemos hecho ya tres canchas de plata paleta en Buenos Aires. Sí, hemos visto que acá se ha buscado un cambio muy importante, que eso fue lo que en su momento me gustó como un desafío. Que bueno, allá las paredes de lo que sería frontón y demás son blancas. Acá estamos con un color oscuro. Nos explicaron que es por el tema de filmación y todo. Me gustó el desafío, por eso hemos mejorado con la iluminación. Hemos buscado con el render todo que quede lo más óptimo posible. Pienso que espero que les guste.